Muy bien, cuando el chico se lo pierda, que no hay tanto de ver, se che, bueno, hay que dar un día. La verdad que los visitos, y un ratito van a ser feos. Nos acompañan, los trofeos, los caminos, por supuesto, y veo que nos ha acompañado la familia también, porque veo mucho papá, mamá, no sé si hay alguna abuela también, si hay alguna abuela que levante la mano, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, un abrazo a todos los papás. También tenemos la presencia del gobernador, que es un abuso para la capital Sarmiento, la verdad que fue una sorpresa, tuve una sorpresa en parte de la noche, porque nos hicieron flores, la verdad, no lo sabía. Gracias a todos. Gracias. 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 Les pregunto solemnemente. ¿Juran respetar y cumplir fielmente con todas y cada una de las disposiciones del Código de Ética y jurístico, como así también los estatutos y reglamentos del Club Leo de Capital San Viento? Sí, juro. no se escuchó ya no escucharon, seguro más fuerza les pregunto solemnemente ¿juran respetar y cumplir fielmente con todas y cada una de las disposiciones del código de ética, leoístico como así también los estatutos y reglamento del club Leo de Capitán Sarmiento? ¡Sí, juro! ¡Gracias!